Bienvenidos amigos, damas y caballeros, a esta hora, la poderosa empresa Quintero la Campeona, que Fiesta de la Candelaria, presenta... Los rugidos y ceganes, el imponente león montañero, Lely Santa María, apoyado con su grupo con ceganes, ¡El poderoso alma montañera! ¡El poderoso alma montañera! ¡Póngame sentimiento, compadre, porque arrancamos! ¡El poderoso alma montañera! ¡El poderoso alma montañera! ¡El poderoso alma montañera! ¡Fuerza radial para predamitir esta noche, el festival amenizado con el león montañero, Lely Santa María, y el tractor, Danito Vargas! ¡Ahí está el hombre que comenzó el festival esta noche también, aquí directamente, desde este bonito escenario, en la Feria de la Candelaria, en Concepción Fugada! ¡Qué noche maravillosa, como lo hemos dicho, la que estamos viviendo, la que vamos a vivir durante todo el transcurrir, porque vamos a disfrutar verdaderamente de un concierto de música típica panameña! ¡Dos grandes pilares, dos grandes valores, dos grandes, verdaderamente de la música típica panameña! ¡Así que todos, bien acomodaditos, cada uno con su parejita, y nos vamos al primer cuerozo de la noche, aquí en la fiesta de la Candelaria, hoy domingo 12 de febrero! ¡Qué bien, como la estamos pasando, ¿verdad, Eric Roberto Navarro! Indudablemente, Moisés, que la estamos pasando bien, en la Feria de la Candelaria. ¡Señores y señores, el tema a continuación, imposible negar que te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, cariño, con todas las fuerzas! Sé que es imposible negar cuando te quiero, sé que es imposible negar cuando te amo, sé que es imposible negar cuando te extraño. Sería mentirme yo, engañarme yo mismo, decirle así que no, no pricho egoísmo, en el cielo está de Dios, sin ti no estoy el mismo. Mi esposa está impregnada en mi sangre, en mi alma, en mi vida, en mi piel, a mí sin temer, pero yo no doy nada, me quiero tanto que adoro a mi piel. Mi esposa está impregnada en mi sangre, en mi alma, en mi vida, en mi piel, a mí sin temer, pero yo no doy nada, me quiero tanto que adoro a mi piel. ¡Ay! Si estoy yo senta en mi alma, te apresenta en tu imagen divina, en tu cuerpo de mujer, bien más se alegra y le da sentido, enamora la vida con todo mi ser. ¡Arriba los chacoles! ¡Esta es huella! Siento yo sento en mi ente presente, en tu imagen divina, en tu cuerpo de mujer Que nace en negro y le da sentido, que no me olvida en todo mi ser Siempre te he sido mi muñeca linda, de la mariposa, de mi jardín Mi prenda amada, mi reina preciosa, negra con sentido, que era mi amor Siempre te he sido mi muñeca linda, de la mariposa, de mi jardín Mi prenda amada, mi reina preciosa, negra con sentido, que era mi bien Mi corazón no te ha enamorado, tu belleza no te ha enamorado Una vez más no quiero perder, si tu amor sea un hombre de hecho Si tu amor me entregaría la bebida, quizás borracha te dejo mi vida Sería un patagal y bota la cedida, que de dolor me causaría la muerte Es imposible negar cuanto te amo Es imposible negar cuanto te extraño Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible si yo por ti me muero Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible negar cuanto te quiero Quiero ser siempre el dueño de tu corazoncito Vivir en tu sueño Con otro amor sea bendito Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible negar cuanto te quiero Es imposible negar cuanto te quiero Concierto de música típica panameña Homenaje a la feria de la Candelaria Roja imponente Que leo un montañero a la risa de María Y su hermano montañera Que va a ser en buenos momentos Que hay una entrevistienda Y a leo montañero tocando Que leo un montañero a la risa de la campana Vámonos, vámonos, vámonos Arriba Santa Marta Oye Chichicubilla Y su autobaño está económica Y su tortura de la casca Hope Y subite sobre la padrita de rect arbitrario Y su auto ро mover la campana Y quien tenga aspecto de la campana Que leo un montañero a la calle Sé que es imposible negar cuando te quiero Sé que es imposible negar cuando te amo Sé que es imposible negar cuando te extraño Sería meterme yo, dañarme yo mismo, decirle a ti que no Me grito a oír, con el cielo sabe Dios, sin ti no soy el mismo Porque te quiero mi reina, porque te quiero el alma Mi escorte está impregnada en mi sangre En mi alma, en mi vida, en mi piel Cuando yo siento amor, pero yo no doy nada Me quiero tanto, te adoro mi piel Mi escorte está impregnada en mi sangre En mi alma, en mi vida, en mi piel Cuando yo siento amor, pero yo no doy nada Te quiero tanto, te adoro mi piel Si estoy ausentas y estás abrazando En ti me condivina tu cuerpo de mujer Mi alma se alegra y le da sentido En mi vida, en mi vida, en mi vida De todo mi ser Oye, Agustín Cubillo Si estoy ausentas y estás abrazando En mi vida, en mi vida, en mi cuerpo de mujer Mi alma se alegra y le da sentido La muerte olvida de todo mi ser Siempre te he sido mi muñeca linda Tienda mariposa en mi jardín Mi prenda amada, mi reina preciosa Negra consentida, te quiero mi amor Siempre te he sido mi muñeca linda Tienda mariposa en mi jardín Mi prenda amada, mi reina preciosa Negra consentida, te quiero mi bien Mi corazón te siente enamorado Tu gran belleza no te enamorado Por nada, mi hermano, no quiero perder Si está Marcelo, un hombre desdichado Está oyendo pa' mi Siempre me he entregado a mi vida Y se borrachan desde el comien Sería para dañar y matar las heridas Este dolor me contaría la muerte No es imposible negar cuánto te amo No es imposible negar cuánto te extraño No es imposible negar cuánto te quiero No es imposible negar cuánto te amo No es imposible negar cuánto te extraño No es imposible negar cuánto te extraño Es imposible negar cuánto te amo Es imposible y yo por ti me muero No es imposible negar cuánto te quiero Yo por ti me muero ¡Vamos! Quiero ser siempre el dueño, su corazoncito Que viene en tu sueño, nuestro amor sea bendito Y es que no podré vivir si tu caricia, tu beso Te aleja de mí, mi Diosito le rezo Que todos lo sabes, tu cariño Quiero ser siempre el dueño, su corazoncito Que viene en tu sueño, nuestro amor sea bendito Y es que no podré vivir si tu caricia, tu beso Te aleja de mí, mi Diosito le rezo Ha! 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 Ha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!